...de Avipone Rugby, lo tenemos a Héctor y a Miriam, fieles invitados ya de Pasión Deportiva, este año hablamos muchísimo, difundimos mucho lo que es el rugby de nuestra localidad, entre tropezones y caídas, uno sigue adelante y la verdad que de eso se trata, de la resiliencia de cada persona viene el éxito, ¿no? Héctor, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo estás? Yo la verdad que estoy muy bien, buen provecho antes que nada, buenos días y buenas tardes. Está rica, está rica, recién ya estuve picando un poquito en la pausa. Comedor Milenium, a full. Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Bien, bien. ¿Cerraste bien el año? Bien, gracias a Dios, bien. En lo deportivo, volviste, y en lo laboral también, te veo que estás laburando mucho. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Eso es lindo. Fuera de algunas complicaciones que uno tiene en la vida, lo importante es seguir y ser resiliente a las situaciones y bueno, cerrar bien el año y empezar con todo el 2022, ¿no? Bueno, así es. Estaba muy contento, sí. Sí. ¿Por dónde empezamos, Héctor? Contame un poquito el balance del año, cómo lo hicieron, cómo lo cerraron. Nosotros tuvimos una serie de reuniones que las hacíamos periódicamente con los integrantes de la comisión que más estaban, y el otro día tenemos, nosotros estamos en las vísperas de la asamblea en la que vamos a hacer el cambio de comisión directiva. Estuvimos esperando mucho tiempo que los papeles se terminen de hacer para que podamos hacer la asamblea y hacerse el traspaso y todo ya esté en orden para que nosotros podamos seguir trabajando siendo más cómodos, digamos, y entonces nos reunimos, la comisión que estuvo este año nos reunimos hace dos o tres noches para hacer más o menos, para hacer un poco de números, para ver cómo vamos a encarar, cómo vamos a ir a la asamblea, cómo lo vamos a encarar el año que viene, y la verdad que terminamos haciendo un balance muy positivo. Dentro de todo lo difícil que fue este año, también como el año pasado, tuvimos varios percances, pero dentro de las frustraciones y de los malos tragos que nos tocó pasar, asumimos que hubo también un montón de cosas buenas que hicimos y que pensamos seguirlas haciendo en 2022. La comisión directiva está presente, obviamente, pero no en los papeles, pero están trabajando, porque trabajaron todo el año, y ahora lo quieren confirmar en el formato papel como para que todo esté mejor, ¿no? Exactamente. Presidente, el doctor Morales, ¿no? El doctor Morales. El doctor Morales va a ser el presidente, voy a ser yo el vicepresidente. Miriam va a seguir siendo la secretaria. Va a ser a partir de ahora, en realidad ya lo venía haciendo, ahora lo va a hacer legalmente. Formalmente. Hay algunos lugares todavía que los estamos definiendo, pero también forman parte Mariana González, Sandra Bassi, Ariel Ortiz. Son los demás que van a conformar, que ya estuvieron conformando la comisión este año, estuvieron trabajando, y ahora los van a conformar también de manera legal. Bueno, quiero volver un poquito atrás, siempre charlamos de este tema. ¿Hubo comunicación telefónica de lo que le ha pasado en el torneo del NEA? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Que no pudieron viajar? ¿Que la unión de rugby del Nordeste, hablando mal el mundo, le cocinó? ¿Hubo comunicación telefónica? ¿Hasta ahora brilla por su ausencia? ¿Solamente el ofrecimiento de ir a jugar un partido en Paraguay o en Corrientes y terminó ahí? Terminó ahí. Ellos con nosotros terminó ahí. Después de eso, después de que nos pasó eso a nosotros, pasaron tres fines de semana. Estuvo el 7 de la República en la ciudad de Paraná hace dos fines de semana. Y ahí hubo, en ese momento había, pasó algo entre las uniones de Formosa de Misiones y la nuestra, que es la urne. La región NEA es Formosa de Misiones, que tienen sus uniones y aparte la urne, que es Chaco de Corrientes. Hubo un conflicto entre ellos, de mala comunicación, la verdad que yo no tengo idea, solamente lo escuché por rumor. En el que Formosa de Misiones mandaron sus consejeros del NEA sin incluir a la urne, sin tenerlo en cuenta y sin la participación de la urne en la decisión de quienes sean los consejeros. Entonces la urne emitió un comunicado oficial en el que rompe todo vínculo con las uniones de Formosa y de Misiones, por lo que no permite a ningún jugador participar de ninguna competencia, de ninguna modalidad, a partir del año que viene. Así que, en el marco de esa charla, Radio La Ovalada en Resistencia, el lunes hicieron una entrevista a Horacio Mancilla, que es integrante de la comisión directiva de urne, en el que ellos hicieron como un mea culpa, digamos, haciéndose cargo, entre comillas, digamos, diciendo ellos, admitiendo su error, de hecho, solamente ahí, diciendo, de todos modos lo tercerizaron, dijeron que era, fue la empresa quien le falló, digamos, lo que nos dijeron a nosotros. Le pagaron con su propia medicina a la gente de Formosa y Misiones. Y los acostaron a ellos, los acostaron a ellos, y ahí en ese marco dijeron que, que hablaron de lo que pasó con nosotros, ellos dijeron que hubo charlas al respecto, que lo hablaron, que asumen su error, y que el año que viene van a mirar al interior, porque no van a competir más con las demás provincias. Pero, no sé, no puedo con los otros, entonces me vengo a traer con mi gente. O sea, ¿ustedes no se pueden fichar con la otra federación? Y nosotros no nos conviene, por distancia no, nosotros vamos a seguir dependiendo de la unión. De poder se puede, de poder se puede, pero vamos a terminar generando nuevos problemas que solucionen. Así que, vamos a seguir como estamos seguramente, vamos a hablar el año que viene con los demás dirigentes del interior, para ver... Sumar peso en el interior. Ajá, para ver cómo hacemos. Que no sea solamente que Dios esté en todo el charco, no hay resistencia sobre nosotros. No solamente asumir obligaciones y darles a ellos los fondos, digamos. Sino que queremos también decidir nosotros lo que nos implica. Para que haya un equilibrio. Miriam, la parte femenina, yo antes de olvidarme quiero... Me cuesta siempre hablar. Ya quiero dar la palabra y ya no puedo seguir hablando. Vi una publicación muy buena, porque... Cuando yo vine a Castelli, esa persona me dio la bienvenida. Tengo una camiseta guardada, no de rugby, pero de voley de él. Viajamos a Villa River, Nejito, un par de veces a enseñar. Vos le iban a enseñar, yo le acompañé y me iba a ir con él un par de veces. Y vi que le hicieron un recordatorio a Aguja Sánchez. Las veces que hablo de él siempre me pasa lo mismo. Por algo mi programa se llama Opación Deportiva, ¿no? Le hicieron un recordatorio. Qué lindo. Vi que escribió en la chica. Se publicó en la página de Bipones. Te pido que me pase, por favor, porque lo quiero replicar en Pasión Deportiva. No, lo hice antes porque me cuesta. Me cuesta leerlo, me cuesta publicarlo. Hoy ya me está costando hablarlo. Así que me pasa siempre, porque con vos hablamos un par de veces y siempre me pasa. Qué lindo recuerdo, ¿no? Sí, justamente esa foto me la facilitó en realidad a Mirta porque se dio este año la posibilidad de que las chicas que formaban parte de esa camada del 99, ¿no? Que dio origen un poco a... Por eso lo publicamos en la página. Dio origen al rugby. Argentina. No solo en el club, sino a nivel país, ¿no es cierto? Porque siempre nosotros recordamos y lo recuerdan en los lugares donde hemos ido. Jugadoras ya, obviamente, que tienen sus años, ¿no? Que han venido en un momento al Chaco. Ya lo recuerdan las chicas de Centro Naval, que eran Ñandú de Vilo antes y demás. Las volví a encontrar algunas en el Seven de la República y todas me dicen, nosotros nos acordábamos cuando teníamos que ir al Chaco a competir porque no se hacía, no había rugby en el país, ¿viste? El primer torneo de la Argentina se hizo en Juan José Castelli. Claro, y esas ideas las tenía Aguja, ¿viste? O sea, no. Eso es lo que él... Por eso se lo recuerda tanto y porque marcó, ¿no es cierto? Es que las chicas que han entrenado con él, que ahora se juntan, claramente la persona que te inicia o lo que fuera te deja esa impronta, ¿no es cierto? Ellas son chicas que ahora nosotros las invitamos para el Seven de Camada y se volvieron a juntar todas. Eso fue en cuestión de dos semanas, se organizaron y estuvieron todas presentes. Aguja siempre fue una persona abierta, donde no me mezquinaba las cosas que él hacía o que podía hacer. Yo llevo un chico joven de 22 años, con todo un sueño por ahí, y que se me cerraron las puertas en Castelli. Persona que hoy conozco que me decía, no, no sé, no sé si hay carro, no sé si hay hora. Un montón de cosas, ¿no? Porque venía de afuera y las mezquindades, lo de acá. Hoy por hoy soy Juan José Castelli porque es donde tengo mi familia, mi vida y todo. Y Aguja fue una persona que a mí me abrió las puertas en la parte deportiva, me dijo, mira Mario, esto es así, vamos al río, vamos a hacer esto, qué sé yo. Y todas esas cosas, ¿no? Y ojalá que haya mucho más aguja. Claro, porque esa mirada un poco, esa mirada... Futurista, él tenía una mirada muy futurista. Hoy nosotros nos reunimos con las chicas y decimos, o por ahí le contamos a las chicas, a las más jóvenes, ¿no? Que jugar rugby en el 99 no era lo mismo para una mujer que jugar rugby en el 20 o 21. Hoy está todo mucho más naturalizado, abierto, ha crecido a nivel país. Nosotros nos vamos al 7 de la República y vemos, no sé, 500 jugadoras que circulan habitualmente. Y antes ver una chica hasta con indumentaria de rugby caminando con los botines puestos era... Era algo que llamaba la atención. Entonces, las chicas han sido transgresoras y por eso nosotros las reconocemos tanto y también en cierta forma las homenajeamos porque venir, juntarse, jugaron un partidito, estuvieron... Algunas no estuvieron dentro de la cancha, pero estuvieron todas, hicieron su camiseta, estuvieron afuera. Y las otras chicas me dicen, ¿quiénes son esas señoras? Claro, esas señoras. Las chicas las miran y dicen, ¿quiénes son esas señoras, no? Y bueno, ellas se divirtieron mucho, las pasaron re lindo. Y la idea es que como que el grupo pueda estar en el club, estar presente, las invitamos para el año que viene. Siempre desde afuera, por más que uno no esté activo, a veces se aporta más que el jugador mismo que está a nivel institucional. Jugó Cari, jugó Cari. Jugó Cari, jugó Mariana. ¿Cómo está la rodilla? Como siempre. Como siempre, jugó. A Mariana también lo vi, ¿no? Jugó Mariana Gai, jugó Nacho, Nancy Kloster, Jesse Kloster. No, Nacho va a volver a jugar. Cintia González jugó. Va a volver a jugar Nacho porque está bien. Y se juntó ahora, está bien. Está bien físicamente, puede volver a jugar. Sé que estaba jugando a fútbol un poco, no sé bien su... Y que vuelva a rugby. Oh, nosotros dijimos que el grupo de las jefas del 99 se pusieron las originales, que quede consolidado, las queremos ahí en el club. ¿Quién otro? Ale Ovejero se sumó. Vero también jugó. Como si fuera que tiene 20 años. ¿Sí? Mira qué grande, mira qué grande. Y las tengo todas. De 10. No sé si me olvido de alguien. Si uno nombra, por ahí se olvida. Estuvo Vilma, Medina, Anaí Torres estuvo desde afuera. Creo que, no sé, todas las chicas. Todas las chicas. Se juntaron, son alrededor de 15 o 17. Que armaron el grupo ahí en dos semanas. Se fueron a entrenar. Y estuvieron afuera. Ah, Lucy, Merlo. Todos. Sí. No, no, de 10 las chicas. Y el tema de los varones. ¿Los veteranos aparecieron, no aparecieron? No aparecieron los veteranos. Este año no armaron su equipo. Yo te venía diciendo justo ese día antes acá. Te dije, para mí que tenían miedo. Qué duro que estaba. Pero no, ellos tenían también, justo Darío estaba con problemas de salud. Que es un jugador que todavía está activo. Todavía está también, como si fuera que tiene 23 años. Elvio también estaba, venía corriendo y se golpeó también. Como que ellos tenían varios. José Roldán, por ser sábado, tenía que estar en ese otro hogar. Y tenía como varias bajas que a ellos le costaban. Y dijeron, preferían no presentarlo. Y entonces nosotros, que la camada que sigue, que es la mía. Lo sumamos a algunos. A Carlos Acevedo. El Tucumano jugó con Invitación 7. Julio Morales jugó con nosotros. Así que nosotros como que reclutamos los que tenían más ganas de jugar. ¿A Sergio Frank no lo trajeron? Sergio Frank no lo trajimos. El año pasado jugó Sergio y colgó los botines simbólicamente. El alambrado dijo, yo acá cuelgo mis botines. Chau. Chau. No, tenía que estar. Sergio, aparte de jugadores, es alguien muy útil para un montón de cosas. Es alguien que sumó mucho. Que no serviría nosotros tenerlo en el club. Él como no está acá. Pero siempre él manda saludos. Siempre habla. Siempre se comunica con nosotros. Siempre felicita en los grupos. Felicita en Facebook. Mira, ¿quién está siempre en el programa? Siempre escribiendo, ¿no? El padre. El padre. Qué linda memora agradecida, dice. A veces agradecida hace la señora. Dice, ¿cuántas mujeres de la vanguardia pasaron dejando huellas importantes en el club? El padre Faión Pinto. Siempre, siempre recordando. Él hoy no me escribió un mensaje espectacular. Siempre acompaña al programa. Eso es muy lindo. Yo ya estoy viendo si está conectado. Porque hoy por hoy, a veces el Facebook, si no escribe, no se nota a veces. No se nota quién está conectado. Por ejemplo, acá te dice 9 conectados. Acá te dice 15. Y hay mucho más. Pero tiene un sistema, parece ahora, Facebook, que por ahí te muestra. Hoy, por ejemplo, este escribe, mirá, te aparece como una página que escribe. Y así. Pero lo importante es que hay muchas personas viendo. Gracias a Dios. Y bueno. Agradecimiento. Miles, ¿no? A la casa comercial, a la familia, a todo lo que apoyó para los viajes, para los entrenamientos. Obviamente, ¿no? Miriam, ¿y Héctor? Sí. Nosotros, bueno, hicimos, ya le, también ahí confeccionó Mariana unas tarjetas muy lindas que las vamos a estar haciendo llegar ahora a todas nuestras casas comerciales. Que siempre están. El comercio de Castelli nos apoya. Ahí, a ver si voy a, si logro recordar las que nos apoyaron en este 7. En principio, bueno, el portal impenetrable, que es porque el 7 de Camadas lleva el nombre de Freddy Lázaro Valdés. Así que el Japo siempre está con nosotros ahí apoyándonos. Un agradecimiento especial a él y a toda su familia. Casa Parra, que Andy nos apoya siempre, que necesitamos yo. Voy a levantar el teléfono y él está. Autoservicio Pedrito Pop, el Aranduzo Sea Anónima. Elvio Morales, cardiólogo. El doctor Morales, que está además acompañándonos como médico, que eso es algo invaluable, Mario, porque vos sabés que nosotros sin el médico en la cancha al lado no podemos hacer nada. Y hoy por hoy tener la disponibilidad de una persona que esté durante todo el partido, durante toda la jornada ahí al lado. Y fíjate, bueno, justo lo que vamos a... Aparte es el técnico de la primera, aparte es el presidente. No, sí, sí, lo cargamos a Elvio con todo. Y encima con su laburo está full, o sea, ¿qué tiempo tiene? Sí, sí, así que bueno, él también nos auspicia. Pablo Gai, desde GPs. GPs Servicios. Servicios, exactamente. Pato. Farmacia El Pato, que siempre nos apoya también. Farmacia Salud de Cabe. ¿Jugó Cabe? ¿Jugó con nosotros? ¿Jugó? ¿Jugó en nuestra camada? Sí, porque se andaba creando, metió gimnasio. No, se está entrenando. Estaba, estaba, porque yo lo visito, me veo Cabe por ahí lo visito. Para el Seven de Camadas, tú. Sí. Vos sabés que el Seven de Camadas incentiva a Mario, a la gente a volver, eso es lo que tiene. Una que es la fiesta de que cierra el año al club, donde nos encontramos los que ya pasaron, los que están. Está bueno eso, ¿no? Pero siempre el Seven de Camadas incentiva, así que eso es, que fue, bueno, idea de Héctor y de Ariel, que este es el cuarto ya, pero en realidad es algo muy positivo. Yo tenía ganas de estar, se me complicó, me voy acomodando, creo que el año que viene mi organización va a ser diferente. Sigo agregando personas en Pasión Deportiva porque hay que seguir mejorando día a día. Y eso indica que estás creciendo y la verdad que eso habla muy bien de ustedes. Sí, y la verdad que tratamos de dar lo mejor. Tratamos de dar uno en productos diferentes o algo abierto y, bueno, tratá de mejorar. Cuesta todo, la tecnología sale caro. Escribir hasta las cuatro de la mañana se me complica. Hoy por hoy estoy dejando, tengo otra persona que lo está haciendo. Y porque hay que buscarle la vuelta y seguir manteniéndose, ¿no? Por ahí también entro los agradecimientos a mí, obviamente, que yo no quería dejar pasar a agradecerte a vos. Fuiste uno de los, más allá de que no son el único medio que se comunica con nosotros después de las competencias. Soy el que como que siempre está, siempre pregunta, siempre difunde, siempre manda. Héctor, no me mandaste, me va a hacer recordar porque yo también soy olvidadizo. Y le digo, ay, Mario, sí, ahí te mando y le mando las cosas, le mando lo que tengo. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos con vos porque nos hace muy bien y ayuda mucho al club. Obviamente que vos lo tenés en claro, te dedicas a esto. El hecho de que salga de Avipones, salga del club, todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa, todo. Por eso también queríamos agradecerte a vos de manera especial, justamente hoy también, que nos haya salido de vos la invitación para que vengamos a tu último programa. Para nosotros es muy valorable. El marketing es muy importante para los equipos y además sobre todas las cosas, las casas comerciales. Quiere que uno se lo nombre porque ahí vende, ¿no? Y si yo no aparezco en los lugares es difícil que me puedan auspiciar. Entonces, nosotros tratamos de ayudar a todos los deportes, sin dejar de dado ninguno, porque acá no es solo fútbol, no es solo rugby, no es solo voley, no es solo hockey, o no es solo pádel, o no es solo speedball, o no es solo, no sé, atletismo. Acá le damos difusión a todos y este programa vino para hacer eso. Y vos sabés que nos ven de diferentes lugares del país, y no solamente del país, sino de otros países también. El otro día hablábamos con los chicos que están en Paraguay, por ejemplo, y me mandaba, por ejemplo, una amiga de Paraguay, miembro de la Federación Internacional, me decía, Esmarito, tu gente está acá en Paraguay, si necesitas avisarme. Y bueno, y así, gente de Buenos Aires, por ejemplo, viajaron hace un tiempo a traer a gente de voley, de Pasagales, y yo tengo un gran equipo en Buenos Aires, unos compañeros de Senado del Frente del Deporte, profe de Educación Física, y me decían, le vamos a acompañar, y qué sé yo, qué lindo esas cosas, esas satisfacciones, que uno no lo hace con dinero, sino lo hace a través de la amistad, a través del programa, eso es satisfactorio. Los vínculos. Los vínculos. Hoy hablábamos con Emilio Forche, por ejemplo, desde Uruguay, dueño de Soaspin, de la paleta, de las marcas, imagínate, una humildad terrible, y estuvimos hablando con él. Hablábamos de Franco, hablábamos de todo, y un señor que está más allá, imagínate, recorre el mundo. Y así, acá somos, no es Mario Pérez, es Juan José Castelli, a través de los medios, a través de todo, ¿no? Y bueno, Miriam, muchísimas gracias por venir, no abandone más el rugby, por favor, seguí, que es un motor, porque nosotros hablamos de que, ¿cuántos años vengo hablando con vos? Sí, muchos, muchos años. Héctor, seguí poniéndole toda esa gana, hermano, es impresionante lo que le ponés, seguí poniéndole esa gana, porque de eso se trata de mantener los clubes, personas como vos, como vos Miriam, como vos Héctor, somos personas que se mantienen los clubes. Uy, qué grande, gracias, qué grande, qué grande, un agradecimiento. Qué grande, Walter, vamos a hacer una fotito, Walter, le tengo una nueva remera. Este, yo lo voy a... No, sí, me anda espectacularmente, si, mirá, si Héctor sabe mi talle. Mire el talle, mire el talle. Sabe el talle, vamos a sacar una fotito. Me voy a poner, me voy a poner sobre esta remera, porque de eso se trata, vamos a hacer de avipone hoy. Me voy a poner. La remera del 7. Mirá, espero que esta, no, mis hijas no me lo quieran usar, porque me lo usan todos. Espero que este me lo venga a usar. Mirá, Walter, ahí está. Sacámonos, perfecta. ¿Viste? Perfecta. Héctor sabe mi talle. ¿Viste el talle del PE? ¿Viste? Ahí está. Héctor sabe mi talle, qué grande. Cerramos, voy a cerrar el programa con la remera. Miriam. Sí, para cerrar, Mario, como dos cositas más. Ah, queremos comentar una, bueno, que el 29 tenemos la asamblea a las 20 horas en la sede del club, así que invitamos a todos los jugadores activos que son parte del, socios de nuestro club, digamos, y exjugadores que se quieran sumar, porque vamos a necesitar gente para trabajar el año que viene. Así que los convoco a todos, 29, a las 20 horas. Se va a hacer el análisis de los balances anteriores, de la gestión anterior, y bueno, se van a elegir las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Si bien estuvimos trabajando desde marzo hasta ahora, pero legalmente hubo demoras ahí. Que ya van a solucionar. Claro, que bueno, se extendió el plazo y se convocó a asamblea. Es la fecha que fijó personería, digamos, como para poder llevarla a cabo. Eso por un lado. Y por otro lado, tuvimos este inconveniente con Fernando, que no queremos dejarlo pasar. En el 7, este último de camadas, un jugador sufrió una lesión, por la cual tiene que hacerse una cirugía, que es bastante costosa. Nosotros como club lo vamos a apoyar, vamos a cubrir el 50% de esa cirugía, que es urgente, pero queremos tratar de reintegrarle lo más que podamos, ¿no es cierto?, a la familia, porque él no tiene cobertura social. Y bueno, por eso vamos a sacar un flyer donde vamos a convocar a todas las personas que quieran colaborar en una cuenta que se va a crear para él, que se va a destinar obviamente a eso. Es medio urgente porque, bueno, la cirugía requiere clavos y una serie de cosas ahí que obviamente no se puede dejar pasar el tiempo. El apellido de él es Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez. Así que vamos a estar convocando a todas las personas que quieran colaborar, que sean parte del club, nosotros ya lo hablamos con los jugadores también. Es un mínimo aporte, lo que la gente pueda les va a servir y, bueno, esa movida la queremos hacer pública porque va a estar circulando, que sepan que es para colaborar con un jugador de nuestro club y que nosotros como, si bien legalmente no estamos a cargo aún, pero nosotros no podemos ser ajenos a una situación de esta magnitud y como club nos queremos hacer responsables y que no dudo que la comisión anterior también lo hubiera hecho, obviamente. Así que eso va a estar circulando y le pedimos por favor a la gente que pueda colaborar con Fernando. Miriam, Héctor, yo desde ya vamos a replicarlo esta tarde, lo vamos a subir a Pasión Deportiva para que la gente lo vea. Tenemos muchísimos seguidores. Vamos a poner un CBU para que lo pasen por Mercado Pago, como que es más simple, más rápido que hacer como un gran movimiento con cosas que no... Claro, porque Mercado Pago no necesita ir al cajero, nada. No hace falta nada, uno copia el CBU, pasa el número que quiera. Yo voy a hablar, voy a pedir, nosotros en Castelli, voy a tocar un poquito la parte política. En Castelli tenemos, creo que es la localidad que más diputado tiene, en todo el Chaco, si no me equivoco. Claro, tenemos grandes funcionarios, tenemos gente que está colaborando mucho. Quiero hacer un agradecimiento especial al Colo Barne, que en estos días que yo viajé a Rosario, jugué al Nacional también, otra vez me dio una mano grande. Y muchas casas comerciales que están ayudando y yo creo que va a ayudar. Hay muchas personas que lo pueden ayudar. Y vamos a publicar en Pasión Deportiva el flyer con CBU, ustedes lo van a publicar en la página de Avipones. Y seguramente, que le aseguro que muchas personas van a ayudar. Supimos hacer nosotros, a través de Pasión Deportiva, para los chicos de ciclismo, hicimos para los chicos de MMA, y le ayudaron a la gente. Seguramente que va a venir una ayuda. Esperamos, esperamos esa respuesta de la gente, Mario, porque no ponemos un montón, ya es lo que cada uno pueda colaborar, pero que sin duda va a ser bienvenido. No, lo nombré al Colo Barne, pido disculpas. Siempre, siempre nos están, el municipio nos está ayudando, nos facilita los toldos. Cada vez que nosotros hacemos los eventos, una y media de la tarde, Mario arranca. Así que tener los toldos para nosotros es fundamental. Me hiciste acordar, me hiciste acordar. Yo, por ejemplo, personalmente quiero agradecer al Colo Barne, al Colo Lazzarini, a Ale Pop, que siempre también me ha dado una mano, a mi amigo Joannin Perdinger, que no sé, ojalá que no se me canse nunca. Porque siempre es oficiante de Pasión Deportiva. De varios clubes. Joann ayuda mucho, a muchos equipos. Y a muchos. Joann, mira, es oficiante de Pasión Deportiva. Yo el otro día viajé a Rosario, mi hermano pasa por acá y así. Si es que un millón de gracias a toda la gente que me acompaña. Al Instituto Deportes Chaqueños, a mi amigo Osvaldo, que siempre le levanto el teléfono y ya está. Gente que te acompañan siempre, ¿no? Y a mi amigo Carlitos Herrera Aguas, que viene de Misiones siempre a buscarme, a malcriarme, siempre a llevar. Y a mi amigo Gaby Pellegrini, que el otro día me quedé sin auto y sin dormir se fue a buscar más resistencia. Esas cosas que no se paga con dinero, es impresionante, ¿no? Sí, Mario, también para cerrar, a las chicas que están actualmente en el plantel de Radio Femenino, también agradecerle por la constancia y por la perseverancia hasta esta altura del año, cuando hacíamos el balance con Héctor. Yo miraba, ¿no es cierto?, nosotros, si bien este año a lo mejor en términos de resultados, en Femenino no se han visto este año los resultados, pero sin duda se comenzó a trabajar a futuro. Y hoy tenemos un plantel que se sostuvo, antes llegaba el 7 de Camadas y ya eran pocas las que estaban, hoy tenemos un grupo que sigue el gimnasio, que está full, que siguen entrenando, que vamos a hacer un corte en esta semana de la fiesta, pero venimos en enero con la pretemporada full. Y tenemos a las chicas entrenando, Noelia ahí, que está como capitana, que yo ya se lo agradecí en la fiesta que hicimos de despedida, porque ella es una persona que lleva adelante el equipo. Así que yo las quiero instar a que sigan, que convoquen más chicas y que no aflojen, como al resto del club también, a la primera, a los juveniles y demás, que vamos a venir con muchas ganas, mejor organizado el año que viene. Y también vamos a salir a ver si reflotamos un poco más la cuestión de infantiles, que lo hemos hablado mucho con Elvio y que es algo que a nosotros nos preocupa. El semillero. Es una deuda que tenemos, pero porque estuvimos este año, fue difícil, fue difícil. Para todos. Para todos. Entonces, bueno, el año que viene ya hay muchas personas que se han acercado, ex jugadores que vinieron a decir, nosotros vamos a colaborar con usted, vamos a estar entrenando, así que eso a nosotros nos da mucha fuerza. Tenemos chicos, tuvimos chicos, Elvio se encargó, se encargó Vero, se encargó Miqueas. Tenemos algunos jugadores, pero sí obviamente queremos que eso mejore. Tenemos ya el primer, mira, dice, como gesto navideño quiero colaborar con Fernando. El padre Fabián Pinto ya tenemos el primero que va a depositar seguro el padre, como siempre, ¿entendés? Y así sucesivamente que siempre va a haber, ¿no? Muchas gracias Mario desde ya. Oh, mira, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Mira, mi hija, nueva remera. Dice, chao, otra vez. Ya tiene una. La nueva. Nueva remera, ya está. Mis hijas están en casa, así que un cariño grande para mi bebé. Para Aye, para August, que están ahí, y para mi hijo Rodri, que está en Buenos Aires. Tres, mis bebés, mis tres amores de mi vida, así que un gran cariño para ellos que siempre están prendidos. Mi mando al papi, ¿no? Porque hoy ya ellos te misman y nosotros sucesivamente. El pilar es la familia, ¿no? A todos. Héctor, gracias por la remera Miriam, espectacular. Me lo dejo puesto. Sigan trabajando como lo vienes haciendo. La verdad que es algo espectacular que hacen por el deporte, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a vos, Mario, y a toda la audiencia que siempre nos escucha. Vamos a una.